Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso y con Gany. ¡Buenas! Pues aquí, ¿cómo nos va? Bueno, pues bueno, hay 10 mejores. Y chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventad a top el botón de like. Esta chica se nos ha querido unir a la presentación. ¿Por qué, si por casualidad no les gusta hacer vídeo? Pues que no lo vean. Si les va a gustar, o sea, salimos los tres, les tiene que gustar. No sabe, pobrecita, si no les gusta el vídeo, por lo menos, ya que apoyan al youtuber, o eso parece, ¿no? Que al menos lo compartan. A la persona le puede gustar. Pero si les gusta, o sea, ¿cómo no les va a gustar, compañero, si salimos nosotros? Hombre, si salgo yo, por favor. ¡Ve bien! ¡Que qué buena partida, madre mía! ¡Conocao! ¡Apartad! ¡Hace de día! ¡Parti, partidasa! ¡Mua! ¡Me ha encantado! ¡Has visto! Ha sido la partida más lenta de todas. Bueno, espera, clábalo, aquí está. Grábalo, pideos con la cámara, por favor. Sí, claro, para que se rían de mis pelos. No, de tu gesticulación. No, de mi gesticulación, no creo. ¡Vamos! Vamos a ver si a otra persona no se desconecta o yo qué sé. Chicos, ¿los zapatos se pueden cambiar en el roblo? Bueno, es la skin. La skin del pantalón... Ah, vale. Claro, mis botas vienen con mi ropa ya de por sí. También pueden buscar skin de pantalón que solamente sea la... Lo malo es que, claro, la skin del pantalón va justo por la moda. Sí, sí. Vale, chicos. Chicos, os doy un pequeño spoiler, voy a ganar yo. ¡Ay, no! Eso yo diría que es una gran... mentira. Que no, compañero. Que es la verdad. O sea, lo que se va a pillar. ¡No! Madre mía, chaval, ha sido decirlo y pasarle. No, y caer los dos. No, el tío. Ha sido muy épico, ¿eh? O sea, me ha encantado. Lo he visto. Os he visto, vamos, a los dos clavaditos. Bueno, para mi defensa... Para mi defensa diré que este mapa no lo conocía. No, 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 no. ¡Ay! Mira la genita. ¡Ay! No me atrevo yo. ¡Vamos, compañero! ¡Vete tú! Eres un valiente. ¡Hala! Ya se ha caído la otra. Quedáis dos, así que... Nada más que paséis uno de los dos, la va a echar. ¡Ay! ¿Y tenéis la mano cerquita, Cristal? ¡Ay, pues me voy, me voy, me voy! ¡Me la juego! ¡No! ¡Me ha congelado! ¡Me ha congelado! No me ha dejado ni saltar el congelamiento este. Y al otro también. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que si yo ya estoy congelada y sigue saliendo la trampa, que el otro se salte a por ello. ¿Si va a morir? Así de especiales. Bueno, mi objetivo... ¡Madre mía! Mi objetivo en este vídeo es superar el puesto del ocaso y ya soy feliz. ¿Pero por qué me queréis superar todos a mí? ¿Me queréis meteréis un tercero? ¡Ah, no! Yo no, tranquilo. Yo sí, compañero. Yo te voy a superar. O sea, mi vida siempre... ¿Habéis visto qué pelo más sexy tengo, compañero? Así que... ¡Hombre, bueno! Te falta un poco de flequillo. Siempre va... ¡Pero bueno! Es como muy peluca. Sí, o sea, se ven muy postizos. Pero bueno, tampoco... No vamos a pedir demasiado. Si no te fijas mucho, todavía... ¡Uy, qué fusión! ¡Oh! ¿De los tres? ¡Ole! ¡Tri fusión! Estábamos los tres, ¿eh? Sí, sí, claro. Si éramos en el 4, queríamos trabajar. ¡Otra vez en el mismo mapa! ¡Madre! ¡Qué pros somos! ¡Qué pros somos! Las partidas más rápidas del mundo. Ya tienes título. No, sí, desde luego. Desde la primera ya tengo. Cada vez que toca ese mapa se va la gente, ¿o qué? Parece que sí. ¡Buuu! ¡Cobardes todos! Para mí es uno de los mapas que más me gustan. Así de colorido me mola. Es nuevo, así que yo tampoco he tenido la oportunidad de jugarlo mucho. Y quiero probarlo bastante para saberme ya las trampas y todo. Porque creo que nunca he llegado al final y no hay manera. La gente se va. Sí, 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 sí. Pero bueno, esta partida la vamos a ganar, así que que solo me importa. Esta partida... Bueno, los tres... Bueno, a ver. ¿Y qué te importa? Ganar, podemos ganar los tres. Ahora, el que mate al otro puede ser solo uno. Sí. Gana que más puntos monedas consigue. No, porque si todos llegamos al final pone winner. Winner, ganador. Pues todos podemos ganar. Ya, pero ya sabemos que el verdadero ganador es el que pone número uno, que es el que más monedas. Verás, 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 verás. Vale, yo diría que no paréis. Yo diría que no está cerca. Ya, ya, ya. Por eso estoy aquí intentándolo a tope. Pero me da miedito que de repente haga algo como nos suele pasar cuando nos confiamos demasiado. Pero no, no se atreve. ¿Está cerca? Diría que sí. Está AFK. Bueno, mi personaje no corre, anda. Vaya porquería, estaba a la puerta, aquí me pilláis ya. Sí. Ibas primero, eh. Venga, 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 venga. ¡Que ha atajado, que ha atajado por el centro! Yo voy, te saco un poco de roja, eh. ¿Qué va? Voy cuarto, voy cuarto. Eso no vale, porque nada más llegar yo ya me lo cargo Solo me lo cargo, te lo cargas Ah, y ahí ya me ha ganado Con el saltito ese Tercero, que escojo chicos ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No estaba en el medio, no estaba en el medio! ¡Hala! Has sido tú, porque yo pensaba que no iba a llegar Y ya como que me he dejado Pero mira, que mala suerte 46, no es mi partida de más monedas Fueron 52 o 56 Yo tengo el micro 1 Está bien compañera madre mía Que cacho micro que tengo Y cogí todo el sonido de todo el mundo Ay, vamos a hacer las cosas esta Oye, esto ya funcionará O tampoco ¡Ay! ¡Que me ha caído! A ver ¡Me ha matado! ¡Se me ha rompido la cabeza! No, no funciona ¡A mí me ha tirado! Quiero ser yo el que se os cargue No eres tú Quiero ser yo No eres tú No eres tú No eres tú Pero porque te vas a caer sola Me voy a caer sola Loool ¡Mmm! ¡El pila, pida, 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 suelta, la... Adiós, Gany Adiós, Gany ¡Las pirañas! Está más rico ¡Ala! ¡Las pina le colgaban! Sí, sí, pina le colgaban Las pirañitas Las pirañitas Bueno, me he sacrificado a mis compañeros, así soy yo Ya, bueno, bueno, ya está, ya está, mola excusa Ala, ala, mira este, por coger la moneda ¿Por aparición o estás muerto? Jejeje, por ansia Vamos, locasos, vamos, cristal Ganad por mí Y la mitad de lo que ganéis para mí No, si se le iba a dar todo, pues ya le trato A ver Uy, por ansia, no lo da igual Sí, sí, por intentar ir más rápido Casi la lío Eh, ahí era él ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya te no sabes cómo esquivar esto, yo sí, eh O sea, es el que siempre me la juego de más Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Qué te crees que se me va a pillar? Sí, sí Ay, mi colita, que la toca Vamos, vamos, pues cuidado Ay, mi colita, colita rica Hola, mi colita Síguela Eh, no, me está siguiendo Tommy, de hecho Sigue mi palito, bonito, rico, sigue mi palito Uf, estamos ¿Qué? Cristal, 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 cristal Madre mía No, hasta luego Pensaba que no estaba ahí, no lo veía, por eso es saltado Ay A ver, a ver Todos con cristal, cristal Soy la única superviviente Cristal, cristal Cristal, tú puedes Es que aquí no me puedo Arriesgar mucho Porque el ventilador ya te pilla Si me arriesgo, me arriesgo aquí Pero dale Ay, ya le ha dado Y no lo tira Y está más adelante que yo Y no coge el diamante Espérate que lo cojo No, lo va a coger No, a ver O sea Nos estaba esperando en plan de Cogerlo, cogerlo Y se ha dado un pasito Y lo ha cogido justo antes de que lleguemos Toma Pues, ha pillado Pues, tonto Sí, se ha caído Venga, vamos Compañera Tú puedes Vamos, que lo conseguí Que que ha ido Venga, venga, venga Esto para mí Y... Uy Tíralo, tíralo Muy bien No sé si arriesgarme Eso que ha tirado hacia algo O no Ay Bien, bien, bien Sí, eso Si lo coges Y lo tiras como que te deja pasar ¿Sabes? Crea un caminito Lo que pasa es que no es muy fiable La verdad Ay, ay ¿Pero qué hago? No, ¿por qué me ha pasado eso? Se te ha adelantado Ay, venga, venga, venga No pasa nada Aquí todavía nada está dicho A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Puede, vamos Vamos Ay, que lo he visto yo antes, eh Yo lo he visto antes A ver No, no he sido yo Pero, ¿cómo que no? ¿Qué es tan fácil? Le he dado yo primera Padre mía Que voy el primero Empezando por detrás Vamos Bien Hombre, a ver Eres nivel 8 Y has quedado 8 Está bien Está todo ahí cuadrado Pues sí Madre mía Yo creo que me han estafado, eh Yo quiero una captura esa De decir Yo he sido la primera Que le ha dado a eso A cámara lenta Compañera Ahí En el momento En el que das Sí, sí, totalmente El ojo de halcón Ese como se llame Sí, 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 sí Yo quiero que me lo pongan Porque esto no puede ser Y voy a mandar una reclamación A Dea Ran Diciendo que me han estafado Yo lo apoyo O sea, y que a mí Me tienen focus Eh, oh, oh Mira a quién le toca Que susto, por favor Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Subir Subir Vamos Subir Voy a hacer que me voy Eh, que no me voy ¡Qué broma! Madre mía ¿Qué tiré esto? Me da tiempo a subir Ajá Ajá Salto Salto No lo juego Ajá Vale Vale No Soy tonto Soy tonto Me tiro Vamos, vamos, vamos Concentración Que los demás no me distraigan Porque si veo muchas cabezas saltando Es lo que acaba pasando al final Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Casi Ha caído este Es que se te ve el nombre, ¿sabes? Estás escondido Pero se te ve el nombre Ya, pero la gente Ni se entera de eso ¡No! ¡Me podía ver saliendo de detrás! Mira que lo supuse Es que no sabía si era el segundo o el tercero Y entonces ya me he quedado un poco Ahí termina la partida ¿Ya? Madre mía Cómo los ha dejado todos Lo caso Para el tiquito lo caso Madre Y esto casi Bueno, por lo menos he quedado primera Algo es algo No sé, digo yo Pues ahora voy a quedar, vamos En el cero Vas a quedar segunda Porque voy a quedar yo primero ahora Sí, sí Ya vas diciendo lo mismo todo el rato Sí Vamos, vamos Que me va a tocar así A mí ahora es el que mata Os voy a matar Me va a tocar a mí otra vez ¿A ti otra vez? Me va a tocar a mí otra vez No lo creo Me va a tocar a mí otra vez No lo creo No lo creo Mucha casualidad Compaño Que te toca a ti Una vez le tocó No sé si fueron dos veces seguidas O una así, una no y otra así O algo así fue Vale, estamos tres aquí Sí Mucho tongo voy yo por ahí, ¿eh? ¿Eh? Mucho tongo de que Decreto de Gran Tresa al Ocaso Y a mí nunca me toque Es que yo tengo comprado Que tengo un 20% de probabilidad Más de que toque Sí Yo tengo comprado De ser un 20% más guapo Pues a mí no te vale nada No, ya, por eso O sea, me está haciendo el 20% ¿Cómo sería? Creo que esta persona no está Mira, entre los AFK Y las partidas En las que se han ido Desde luego Que son las partidas Más rápidas ¡Ah! Uh, me he mirado por los perros Bueno, pues menos mal Que me ha pillado tan atrás Que si no O sea No es tan AFK Como queríamos, ¿eh? Es que es lo que pasa siempre Que pensamos Que la gente está AFK Y al final no Al final le dan el toque De mafia Y adiós Bueno, le dan como creen ¡Ah! ¡Está pinchado! Pero que yo no sabía Que eso salía de ahí ¡Ah! ¡Está pinchado! Yo me lo he visto salir Y digo Anda, que es que De nada, dame los buenos días o algo No matame Está tirado el tronco Así que está contigo No con nosotros Vale, vale, vale Está, está, está Está ahí con el ocaso Está mirando ahí Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ¡Ay! Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay Siempre En estas cosas siempre me caigo Vamos, vamos, vamos No, pero ¿por qué no salto? Que siempre me pasa lo mismo Hasta luego Es que no lo entiendo Mira que lo dije en el anterior En estos dos siempre me caigo Pues nada Me caigo y ya está Vete avanzando Y poniéndote para dentro No, porque a veces se cae Pues vale Vale, pues va a esperar Va a esperar que esté por el medio Porque se me te caes tú Escúchame La mano está lejos aún La mano Bueno, tampoco te creas que está muy lejos Está más de la mitad del mapa Voy a levantar a ver si se va Pues no sé para qué No, no, no Levanta, espera ahí Se está observando, compañero Te observa Que no se ve, que no se ve Al final te va a pillar la mano Mírala ahí Ya se ve Y ahora te tienes que esperar A la trampa para adentro Y al final te va a pillar Vale, ahí No le va a dar Ya verás, eh, mira Truco ¿Ves cómo te caes? Por confiar en ti Madre mía Nunca, nunca, nunca La veis caso cristal No, es que te tienes que poner bien Para no caerte Es que estaba bien para adentro Entonces no te hubiese caído Pues ya la ha visto Está grabado, ¿eh? No sé qué No, yo no te veía No, yo no te veía Chicos, por qué camino Tal, perdido Voy a hacer Ay, qué bueno Nunca la veis caso cristal Chicos, hacedme caso Que gafet Vosotros sabéis Que el ocaso es el que no sabe ¿Quién es aquí? El nivel 44 Yo, no 43 Yo, ¿no? Escúchame, no es nivel, eh No es nivel, eh Es hacerlo bien Sí, sí Pues por eso ¿Eso consigo con el tiempo? Ser bueno o ya eres bueno Pues nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liquea ahí Dejamos comentarios Adiós 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 Adiós